Entonces nos vamos con la siguiente canción que se llama Adiós Mi Vida Por supuesto con Pancho Barras en vivo para ustedes, aplausos muchachos Como decirte que te extraño cuando no estás aquí, en entre mis brazos Como decirte que has llegado hasta llorar por mí Como decirte que ya le haces palmar a mi vivir Si tú tienes todo, lo que tú quieras, en ese pueblo no soñar No hay barreras, estás caminando por la vida sin pensar en mí Que Dios bendiga mi pasado, yo me quedo aquí Voy a llorar una lágrima para que te canto adiós Porque tú y yo, que eres como un loco, se enamoró Adiós mi vida, me voy sin que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que el que sufra ni sientas el daño, dale orden Que por amarte Dios te bendiga Que Dios te bendiga Adiós mi vida Que caen mis lágrimas Tengo que ser feliz Voy a llorar Una lágrima Para tener un adiós Voy que fui yo Que me como loco Se enamoró de usted Adiós mi vida que voy Si que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que no digas sufra en mi piel Es el daño traje el orden Que por amor Yo tuve que sentir Que Dios te bendiga Adiós mi vida Secaré mis lágrimas Tengo que ser feliz Contigo o sin ti Contigo o sin ti Contigo o sin ti Yo voy a ser feliz Contigo o sin ti Contigo o sin ti Contigo o sin ti